La Policía de Investigaciones de Chile conmemora este año su 84 aniversario institucional. En la región de Tarapacá recibe los 200 equipos tecnológicos en el marco de una visión de futuro que la impulsa a cambiar y a renovarse. Los detectives comparten una posición positiva del mañana y de lo que es la sociedad y de lo que la sociedad espera de ellos, la cual los impulsa a asumir grandes desafíos, palabras del prefecto inspector Fernando Navarro Carvajal, jefe de la primera región policial de Tarapacá, en la ceremonia de entrega por parte del gobierno regional, de parte de la intendenta Claudia Rojas y consejeros regionales presentes en el acto. Los equipos recibidos son cámaras fotográficas y de video, microcámaras, vigilancia y seguimiento, computadoras para análisis criminal, notebook, trabajo en terreno, extractores de datos móviles, visores termales, entre otros. Esta instrumentación científica se basa en la necesidad de contar con equipamiento que permitan las vigilancias y seguimientos propios de las distintas investigaciones policiales y a su vez poseer equipamiento tecnológico para diferentes pericias.